No, yeah, yeah No, 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 mi amor Yeah, yeah Tienes todo lo que a mí me vuelve loco Siempre que entro a Instamart miro tu foto Te juro que quiero llevarte a un lugar aparte Donde yo te pueda enamorar Discúlpame si te sueno muy directo Pero es que tú ya sabes a lo que me refiero Las ganas me están consumiendo y esto no es de ayer Llevo mucho tiempo, eh Mami no te invento, eh No es puro cuento Me tienes bien juzgado Me tienes enamorado Esos ojos, esos labios, ese cuerpo, ese tumbado La neta que estoy que te veo Te amo, es el Mato Romeo Me tienes bien juzgado Me tienes enamorado Esos ojos, esos labios, ese cuerpo, ese tumbado La neta que estoy que te veo Te amo, es el Mato Romeo Si tú supieras todas las cosas que tú me haces sentir Si fuera por mí yo te llevo a Medellín Hasta un corrido yo escribí solo pa' ti Cuánto deseo Que sal tu boca Hasta ensalzarme más de ti Y que tú te embragues de mí Ay, mami, como yo te quiero No hay otro sincero, no Si tan solo me das una oportunidad Prometo voy a hacerte Lo que no has hecho por ti Yo te aseguro que serás feliz Conmigo no vas a ser gris Seré lo mejor para ti Me tienes bien juzgado Me tienes enamorado Esos ojos, esos labios, ese cuerpo, ese tumbado La neta que estoy que te veo Te amo, es el Mato Romeo Me tienes bien juzgado Me tienes enamorado Esos ojos, esos labios, ese cuerpo, ese tumbado La neta que estoy que te veo Te amo, es el Mato Romeo Disculpame si te sueno muy directo Pero es que tú ya sabes a lo que me refiero La gana me está consumiendo y esto no es de ayer Llevo mucho tiempo, eh Mami, no te invento, eh No es puro cuento No, el son Noriega, baby Noriega Music Dímelo Nelson Andrade Johnny Vox Disalo Te amo, es el Mato Romeo Oye Te tienes bien loco H.M. Te amo, es el Mato Romeo Te amo, es el Mato Romeo